Hola, muy buenas a todos, soy Nymper, y hoy estamos aquí para hablar de las nuevas cartas que han sido anunciadas. Recordar, ayer fue el anuncio Tocho, que lo hizo la propia C-Games, y hoy fue el anuncio a través de las revistas online. Entre ellas, una revista coreana y algunas otras revistas que ya conocemos bastante rituales de presentar algunas cartas concretas, porque tienen exclusividades y demás. Pero vamos a hablar sobre todo porque hay cartas doradas, las doradas son más baratas de conseguir, por lo tanto, influyen más inmediatamente en los mazos, ya que todo el mundo se las puede fabricar rápidamente, y las legendarias ya tienen que estar estudiándoselo un poquito, así que estas serán las que primero impacto tendrán en el juego, a ser que las legendarias sean demasiado bestias. Y vamos a hablar primero de la carta que sale para Forestal. Esta loli, que es un combatiente dorado, como ya hemos dicho, es un coste 1, 1 ataque, 1 defensa, y tiene dos habilidades. La primera de ellas es materialización, invocas esta carta, si juegas una carta por cuarta vez durante tu turno, o sea, si has jugado 4 cartas en un turno, ella entra con materialización, y después se devuelve a tu mano. Esto es importante de cara a la legendaria que explicamos en el video anterior, ya que adquiriría el más uno más uno por haber devolucionado a la otra. Así que ya estaremos hablando de que es un 1-2-2 por coste 1, más adelante. ¿Y para qué nos sirve este combatiente de coste 1, que es como un hada? Pues es un hada que, si has jugado 4 cartas o más durante tu turno, haces 4 de daño a un combatiente enemigo al azar, al ser jugada. Así que, te evitas los bichos que no pueden ser objetivos, ya que sí que recibirían daño con esto, ya que es aleatorio la optimización del daño. También te impide tú saber dónde va el daño, no te permite escogerlo tú. Es el contrapunto de, si puedes hacer el objetivo, escoges tú dónde va el daño y puedes optimizar muy bien el turno. Pero si el bicho no puede ser objetivo, te come los mocos. En el sentido este, tú no escoges y puede ir a un token, pero también puede ir al bicho que no puede ser objetivo. Es dos caras de la misma moneda. Entonces, es bastante decente por el tema de que se puede buscar a través de la materialización, se puede buscar a través de Elisa, ya que es un combatiente de coste 1. En el limitado no lo veo yo, porque entraría en conflicto con las reino carachas y demás. Pero en rotación sí que podemos pensar en ella, ya que es una forma de obtener otros petabichos que tendríamos ahora mismo. El legendario máquina, que es un petabicho bastante decente. Te vamos a meter a y tenemos también el flechazo este que te vuelve un combatiente y hace 3 puntos de daño. Pues esto es una fuente de 4 puntos de daño, que está bastante bien, porque te mata prácticamente todo lo de turnos bastante bajitos. En la condición es un pelín elevada, ya que te pide jugar 4 cosas antes de jugar a esto. Así que, si no son fogofatos, estaremos hablando de que por coste 5 harías 4 puntos de daño, que no es matar y es aleatorio. Entonces, lo considero una muy buena carta. Actualmente no sabría qué partido sacarle, porque el impacto sobre la mesa, no sobre la partida. Limpias un bicho ya, pero es que estamos actualmente en un meta en el cual el lleno de mesa es bastante constante, por todas las fuentes. Y que sea aleatorio, aún encima, te evita esas opciones de tú escoger al bicho. Si volvemos a un meta en el cual los bichos más gordos vuelvan a prevalecer y que no tengan la reducción de daño constante, como por ejemplo el dragón gordo este, el dragón gigante, que solo por recibir tics de 1, Magmaru, solo por recibir tics de 1, etc. Si no salen tantos bichos tan importantes de ese sentido y salen bichos gordos, posiblemente esta carta reciba un plus de oportunidad en verse las partidas. Aún así, ya os digo, es buena carta, un coste bastante bueno, es un hada al fin y al cabo, pero que ocupa un hueco en el mazo y puede llegar a ser un pequeño peta bichos. Es un poquito por el aire, pero como tiene la misma sinergia que la legendaria que hemos visto antes, posiblemente tenga un pelín más de partido. Veamos algunas mazos de forestal que se basen más en fabricar hadas o cosas como esta. Y al final sí que podríamos llegar a sacarle partido a una mesa en la que se llenen un montón de cosas de estas. Hasta que te encuentres con un mazo de clerical y diga a Kurt, ¿dónde qué? Y a tú, no, a por culo toda la mesa, que es probablemente lo que pase. Así que, esto es un beneficio para forestal, pero también un beneficio para clerical de Elana Sprayer, por ejemplo. O para máquinas de prácticamente todo, no sé. Habrá que dejarla en el aire y seguramente está de cara a futuro para la siguiente expansión. Vamos ahora ya con la siguiente carta dorada. En este caso es la carta dorada para vampírico. Esta, ya la reconoceréis por la imagen, es una carta que ya conocíamos de vampírico, que te devolía puntos de evolución. Y en este caso tenemos que es una dorada de coste 6, es 4-4. Y si tienes venganza activada, te devuelve dos puntacos de evolución. Es un coste muy elevado, pero el devolverte dos puntos de evolución actualmente con el mazo de vampírico, que es muy híbrido. Tiene máquinas, tiene mazo de evoluciones, tiene venganza. Con esto cumples prácticamente todo. Tienes la venganza que adquieres de muchas maneras. Por ejemplo, Azazel. Si te enfrentas a runico no te recomiendo usar Azazel. Pero contra cualquier otra opción, sí. Tienes evoluciones gratuitas. Porque tienes a Yurius que por venganza evolucionan gratis. Tienes a Nikkar y Yashnar que evolucionan gratis. Etcétera, etcétera. Y si tú quieres evolucionar cosas, por ejemplo, el propio Azazel, que tiene que ser evolucionado de forma natural, pues entonces consumes evoluciones. Y con esto te podría llegar a pensar en que las evoluciones a futuros puedes utilizarlas. También fíjate que cuesta 6. Entonces, hablando de un hipotético turno 10, podrías jugar a Laura con un punto de evolución sí o sí. Y devolverte dos puntos de evolución también es una inversión muy buena. Porque puedes tener unos turnos muy agresivos. Turno 4 evolución, turno 5 evolución. Y si estás en venganza, en turno 6 recupera todas las evoluciones. Y también hay que pensar que ella, si la juegas con venganza, automáticamente podrías evolucionarla. Y aún te quedaría otra evolución para masa futuro. Esto todo indica que el mazo de evoluciones de vampírico, en caso de que llegue a estar en venganza, que es bastante probable, puede tener evoluciones prácticamente infinitas, entre los que evolucionan gratis. Y este tipo de cosas vamos a tener que el Zeus ese no tendremos que determinar de que de 5 posibilidades no te toque la que le permite pegar a la cara. En este caso podrías aumentar muchísimo las opciones de que tengas 5, 7, 8, 10 buffos incluso por evolución a lo largo de la partida. Así que no está nada mal y es una carta de consideración. Lo único malo, su coste. Es un coste bastante elevado y el requisito de venganza, aunque no es el mayor requisito del mundo, también te implica eso de que si juegas muy agresivo, lo normal es que tú tengas la batuta de la partida, no que estés en venganza tú. Es muy dependiente de contra qué estés enfrentando, contra qué arquetipo, cómo vaya la partida. Y en ese caso ya podremos ver si entra o no en los mazos. También los mazos están bastante cerrados actualmente, así que habría que quitar algo para poder meterla a ella. Todo eso hay que estudiarlo y ya os digo, no es mala carta, igual que la anterior, solo que esta la veo con un pelín más de opciones de tener un impacto directo tal y como está en meta. Y ahora pasemos, voy a soltarme la tercera carta dorada que tenemos porque es de Clerical, y ahí tengo que esprayarle un pelín, y vamos a hablar de la carta legendaria. Orchis, Orchis vuelve, y esto que indica, pues actualmente Dimensional, estaba muy centrado ahora mismo en los artefactos, yo seguía utilizando el mazo de marionetas, pero en este caso Orchis vuelve porque Zwei estaba ahí, pero no está su hermanita. Y, ¿cómo viene Orchis? Pues viene un pelín cambiada, viene más destinada a tener un impacto directo en el turno en el cual se juega, y no como la anterior que era más de la juego, por tener a un Joid bastante tocho, por tener la amenaza de las marionetas, etc. En este caso, pues tenemos a una Orchis que depende de la evolución para ciertas cosas, y para otras no. Ahora vamos a explicarla. ¿Qué tenemos? De preludio invocas, directamente invocas en juego, una de las dos cartas siguientes, o marioneta 1 o Joid. Y tiene dos pasivas esta carta, que cada vez que entra un Joid aliado en juego, este recibe más 2 más 2. Y, cada vez que una marioneta 1 entra en juego, la que has invocado, o el Joid que has invocado, la marioneta 1, cada vez que entra en juego 1, te invoca al lado una marioneta 2. La marioneta 2, recordemos que si estaba en la 1 y la 2, al final, y sobrevivía en un turno entero, se convertía en marioneta 3. Pero, además, tiende de que si ella evoluciona, transformas una marioneta de tu mano en una marioneta 3. Marioneta 3 es una carta bastante careta, pero tiene un impacto directo en la partida, ya que tiene muchísima agresividad. Si le das un mínimo bufo, se aumenta muchísimo, porque es una especie de medusiana, de marionetas, un poquito más floja, y que cuesta un poquito más sinergiar con ella. Pero, estamos hablando de que estamos con Orchis, puedes haber jugado la faceta de Joid con Orchis, por lo tanto, Joid vuelve a estar en el juego, Dimensional vuelve a tener un guardián muy potente, porque Joid es uno de los mejores guardianes del juego, ya que, recordemos, tiene que ser objetivo él. Si quieres tirarle un hechizo a la cara al rival, no puedes tirárselo, tiene que ir a Joid. Si quieres pegar cualquier bufo a tus bichos, que pueda ser también un detrimento para los rivales, tienes que escoger a Joid. Entonces, Joid es un pararrayos descomunal, es el mejor pararrayos que hay aquí actualmente en el juego. Y, en este caso, pues, podríamos tener a Joid, y al mismo tiempo tener la faceta de la maneta 3, que maneta 3 nunca la llegábamos a ver, porque era imposible que dejaras vivir a una maneta 2 en el juego, sabiendo que se te va a convertir en el 3. Y, también puedes jugar a la maneta 3 directamente desde la mano, en un turno posterior, porque los costes no lo permiten de que se juegue todo en el mismo turno, pero vas a poder jugar una maneta 3 desde la mano y pegar con ella. Así que, tenemos una faceta de asalto en manetas, bastante tocha, que sería maneta 3. Tenemos una maneta escondida, que sería la que tiene emboscada, que es maneta 1. Tenemos a Joid, que vuelve en juego. Un montón de cosas, y todo esto piensa que la Orchis es un 5-5 por coste 7. Pero es que te está metiendo automáticamente otro bicho al lado. Que si es Joid, paga completamente el coste. Y, aparte, la opción está de que con evolución gana más 2, más 2, y te pone a maneta 3 en la mano. Es un cúmulo de muchas opciones, muchísimas sinergias internas, y el tema de volver a poner un guardián muy bueno, volver a poner el concepto del marioneta 3 en juego, y que esté ahí nuestra querida Orchis, de nuevo, pues va a estar bastante curioso. A mí me gustará ver cuánto partido le puede sacar a esto en mi mazo de marionetas. Y, ya os digo, en cuanto empieces a sinergiar un poco con ella, veré si de verdad merece la pena, porque un Joid, actualmente, tal y como está el meta, puede ser muy importante. Y ahora sí que sí, vamos con la última de las cartas, que sería la carta dorada de Clerical. Esta es una carta bastante, pero que bastante buena, porque es, por coste 2, 1 ataque 4 de defensa. En Clerical 4 de defensa, con 1 ataque, es muy bueno. Y, sobre todo, sabiendo lo que tiene esta carta, que vais a flipar. Al final del turno del oponente, o sea, ella la juegas, pasas turno, el rival juega su turno, y cuando lo termine, destruyes todos los combatientes, aliados y enemigos. Obviamente, ella también. Y diréis, ya, pero es que si tienes amenaza al rival, van a matarla. Pues entonces tú tienes la capacidad de evolucionarla, y, o tienes emboscada hasta el final del turno del oponente. Porque más allá no te va a servir, esta va a estallar. Problemas y beneficios con esta carta. Es un Temis, Impostor, que por coste 2, y un punto de evolución, puedes hacer un Temis e impedir de que el rival haga sus cosas. Tú no consumes nada al comienzo de tu turno, porque eso es al final del turno del rival, entonces tú comenzarías el turno con la mesa totalmente vacía. De combatientes, al menos. Entonces, es muy bueno encarar en eso, encarado a mecánicas de amuletos, ya que los amuletos se rompen al comienzo de tu turno, porque pierden el contador ahí, y no tendrían ningún tipo de problema delante, por lo tanto vuelve a la sinergia con los mazos de pajaritos, con prácticamente todos los mazos que tengan amuletos, vuelven a entrar en la palestra con esta mecánica. También tenemos el tema de que ella está en emboscada cuando evoluciona. Recordar que si tú pegas cuando evolucionas, la habilidad de emboscada se pierde. Así que es una decisión. O pegas, o la dejas ahí, para que estalle. Y tiene muchísima defensa. La defensa es muy importante en esta carta, por el mero hecho de que, si tiene tanta defensa, no va a morir tan fácilmente con áreas. Ya sea un área de Deus Mechanicus, ya sean áreas de Dracónico, que son bastante tochas, etcétera, etcétera. La única que así sería bastante considerable de que pueda matarla con un área, sería el mazo de Lyshena, que Lyshena tiene las áreas más potentes que hay en el juego. O, si estás en una partida contra un mazo de Nigromante, que vaya a Hades. Entonces sí, ahí Hades tiene muchísima ventaja. Aún así, el mero Hades jugándolo con atajo no tendría daño con esa área para poder matarla a ella. Así que está bastante bien el tema ese. Tiene muchas sinergias con muchas mecánicas de amuletos que las extrañamos bastante, porque estaba todo muy centrado. Primero en los leones, después en el Ana. Y los amuletos donde quedaban. Estaba ahí la legendaria última que salió y mira que a alguna gente intentaba sacarle partido, le salía mal. Y tenía mecánicas con los amuletos. Pues ahora vamos a poder pensar un poquito más en amuletos gracias a este tipo de mecánicas. Así que, no lo veo nada despreciable. Seguramente podamos llegar a ver este tipo de cartas o ese tipo de mazos que estaba totalmente obliterado, que no se pensaba ni en él. Y yo considero que es una carta bastante buena, una adición muy importante para poder cambiar un poquito el chip de cara a Clerical. Que no sea, me enfrento a Clerical, sé seguro que me voy a enfrentar a este arquetipo. Porque esto abre muchísimo las puertas a los mazos que tienen amuletos. Ah, y mientras estaba terminando de grabar el vídeo, ha salido que, ya del evento este Love Life, que no lo había comentado todavía, pues ha salido todo el tipo de recompensas. Van a haber misiones para adquirir cartas tematizadas. Y tenemos aquí las previsualizaciones de tres de ellas, que serían los núcleos de las diferentes clases de Nigromante, de Runico y de Forestal, los cuales tendrán tematizada a la waifu en concreto que representa esa clase. Todas estas waifus van a tener un montón de sobres que nos van a dar, va a haber cubiertas de cartas, va a haber avatares... Va a ser un evento bastante tocho porque el Love Life es una franquicia muy tocha y seguramente tengamos muchísimas cosas alrededor de ellas. Así que, a medida que vaya saliendo las cosas más profundidad y cuando se active el evento, vais a tenerlo aquí en el canal como siempre. Ahora sí que sí. Y nada, hasta aquí sería el vídeo hablando de las nuevas cartas. Son solo cuatro, pero es que van a ir así a cuenta gotas, muy rápido, pero no demasiado. Y ahora tendréis que luchar con Migrador. Recordemos que ayer estuve hasta las dos de la madrugada que no se puede subir el vídeo porque en Galicia el integral no es que sea muy bueno comparado con el de con el que tengo ya allí en Valencia, pero Valencia es que es una capital muy importante de este país y estoy en un pueblo de Galicia. O sea, la cooperativa no puede hacer justicia. Pero bueno, creo que he mejorado la setup así que estará antes de que caiga el sol. Y nada, aquí me despido, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, en la descripción tenéis todas las redes sociales donde podéis seguirme ya que todo esto le hago un seguimiento en Twitter y nos vemos en el próximo. Ahora sí que sí, me despido, hasta luego, hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!